Bueno, para todos los que ven medalla, esta se llama el silbato de la cervecería. Algo rápido para los que sepan, donde hacen la medalla de Mayagüe la cervecería, es tradición de años, que suena un pito, que da la hora. En la que se llama a sí mismo, el silbato de la cervecería. Bueno, es así. Me enteró de la hora, cinco veces al día. Me enteró de la hora, cinco veces al día. Cuando se me silbato de la cervecería. Cuando se me silbato de la cervecería. Me enteró de la hora, cinco veces al día. Me enteró de la hora, cinco veces al día. Cuando se me silbato de la cervecería. Cuando se me silbato de la cervecería. Soy cerebro de la hora 5 veces a higga 오랫niاتnilla Cuando escueles el pato de la tenecería Cuando os hört kupato la teletquería Soy cerebro de la hora 5 veces a higga Soy cerebro de la hora 5 veces a higga Cuando os cuentabe su trabajo denacé en deubriá Como dice?? Cuando se desilva todo el día ¡Ey! Y una se me la contó De las bebidas me jodía Y una se me la contó De las bebidas me jodía Y me cuido de hora Con cinco veces en día Cuando se desilva todo el día ¡Ey! Yo en el medio de la hora Y no vengo al día Y no vengo al día Y no vengo al día Cuando se desilva todo el día Cuando se desilva todo el día Cuando se desilva todo el día ¡Oye! Y ahora que no llego a Huaco Yo me pongo a una chulería Y ahora que llego a Huaco Yo me pongo a una chulería Y me cuido de la hora Y no vengo al día Cuando se desilva todo el día ¡Ey! 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 De la telecería Abra el color, abra el color De la telecería ¡Mira el bonito! ¡Mira el bonito! De la telecería ¡Aviente! ¡Aví! ¡De la telecería! De la telecería ¿Cómo dice ese monofés? De la telecería ¡Dónde está los que ven en el aire! De la telecería ¡Ey! ¡Venga, no está! De la telecería ¡Mira el bonito! ¡Felga el bonito! ¡Mira el bonito! ¡Venga, no está! ¡Mira el bonito! ¡No está! ¡Esta! De la telecería ¡No está! ¡Mira el bonito! ¡Mira el bonito! Zamiraxi ¡Mira el bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!